Hay básquet, hay béis, hay buenas alternativas. Hay dos juegos todavía de básquet. Hay dos, están jugando los Celtics, está bueno. Oye, Toronto, se me hace que... Está fuerte Toronto. Va a barrer, eh. Y está el de Clipper Mavericks, eso va a estar muy bueno, nomás que creo que no tiene traición. Fíjate que la única liga que ha mantenido su nivel de juego es la NBA. Grandes ligas y todo lo demás. Esa burbuja ha sido un exitazo. Lo veo muy bajo, eh. Pero a ver, aquí viene Valdés, viene con el joven, la fruta acelerada y ¡arriba el gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos Laguna! Centro de banda, remate de Doria y Santos. Lo decíamos, que de rasque como sea. Aquí encontró una pelota parada que no había ganado ninguna en todo el partido. Necax se había desaprovechado. Así es el fútbol, el deporte, la vida, señor Vázquez. Una que tuvo Santos y la manda al fondo, Mateus Doria. En pelota parada, la conexión Valdés con Doria. Buen centro por parte de Valdés, tendido en línea. Y el remate de Doria, pues solo. Y de espaldas al marco, que eso es lo meritorio. La pone pegada al poste izquierdo. Buen remate por parte de Doria para la anotación que pone al frente a Santos. No miento si digo que es la primera que conectan dos jugadores del Santos a larga distancia. En todo el partido. Espectacular el remate de Doria. Porque ahora sí, que cabecea sin ver la portería. Sí, señor. Se vio grande ahí Mateus Doria. Lo comentábamos nuevamente. Prácticamente de espaldas hace el movimiento de atrás hacia adelante. Y pone ese balón al costado derecho del portero de Necaxa. Y el primer gol de Santos Laguna. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Necaxa. Que se abra más para que le dé espacios al equipo de Santos Laguna. Perdón, Valerio. Discúlpame. Tengo memoria de teflón, lo reconozco. Nuestro compañero Valerio se va a encargar... Es el... ¿Cómo le llaman? El interventor de la Secretaría de Gobernación. Él va a dar fe de la foto del koala y del canguro. Estará pisteando ahorita. No, es muy temprano, ¿no? Es muy temprano. Son que como las... Dos, siete, nueve... Han sido como las once de la mañana en Australia. Baja la pelota el Necaxa. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Del Necaxa! Finalmente se dobló la defensa. ¿Por qué lado cree usted que se dobló? Pues por el defensa. Bajaron la pelota dentro del área. Prende la pelota. Cruzada, poste izquierdo. Y el Necaxa está empatando el partido al minuto sesenta y uno. No, no quiero ser gacho, pero se lo merece. Segunda oportunidad de gol que tienen en el partido. Le bajaron la pelota a la defensa de Santos Laguna. La bajó Passerini y de pierna zurda viene el disparo de Sendegas para el gol. Ve la reacción de Félix. O sea, perdón. O sea, se voltea. Aprieta, ¿no? Mete el pie, cierra las piernas. Pero independientemente voy a ser el abogado del diablo de Félix Torres. Entiendo la situación. Pero chécate la jugada. ¿Quién no sigue el jugador? ¿Dónde está el contención? ¿Dónde está Ulises Rivas, señor? O sea, se juntaron los dos. Exactamente. Cheque la repetición. No me haga caso a mí. Remate dentro del área de Sendegas. A una pelota que bajó Passerini. Y el Necaxa lo está empatando a un gol. Pues es la segunda de gol que tiene el Necaxa. Si me lo permite, sí. Y es gol. Siguiente rivales que te iban a tocar. Y te dejó. Yo sí, porque el balón del área parece que llegaba. Y bueno, por fin. Esto sí hay que aplaudírsela. Félix Torres bien. En la cobertura defensiva para mandar a tiro de esquina. Te decía con mi comentario. Pero ya después los siguientes rivales en el papel. Era para ganarles, ¿eh? Contra el Atlas ahora con este Necaxa. Y no se están dando los resultados. Independientemente, el funcionamiento también no es lo mejor. Y yo sí creo que... No es lo mejor. Pero yo vuelvo a insistir. Obviamente lo que haces en la pretemporada te dice mucho lo que va a venir el torneo. La otra vez lo recordaba. Pero ahorita lo seguimos comentando, debatiendo. Por lo pronto viene ese cobertura de esquina. ¡Arrebata de cabeza! ¡Gol! Gol de Necaxa, señores. El equipo local está dando la vuelta al resultado. Ya era mucho. Nos cansamos de decir el primer tiempo. Necaxa las está ganando. Las está ganando. Las está ganando. Aquí gana una más. Es Unai Bilbao. Y el español haciendo una seña roquera a la cámara. ¡Así! Necaxa le da la vuelta. ¿Hay un desplazamiento? A ver. A ver. A ver. En la toma anterior me pareció. Por lo pronto es gol de Necaxa, señores. Dos a uno están arriba los rayos. No. Sí, hay un forcejeo, pero no es para falta, Rayé. Yo ahí sí lo creo. O sea, no. Ya para las nuevas disposiciones de la comisión de arbitraje no va a haber. Bueno, la situación se empieza a poner color de hormiga. Está raro. Oye, pero, a ver. Está bien. El calendario, lo que tú me digas. Te lo valgo. Las bajas, el COVID, las lesiones. Pero no poderse dar un pase. Eso no tiene nada que ver ni el COVID, ni las bajas. O sea. Independientemente de eso. Bueno, para terminar, perdón. Yo digo, conforme uno vio cómo se movió la pretemporada y te decía, híjole. Es difícil.